Michoacán y México tienen muchos retos que atender, siendo los adolescentes los de mayor prioridad, toda vez que los embarazos, el consumo de las drogas y el acoso que tienen los grupos de la delincuencia organizada con este sector van incrementando. Los adolescentes son el presente y futuro de una nación que busca conocer las necesidades de este sector. Durante la clausura del Encuentro Municipal de Adolescentes, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola Peñalosa, enfatizó que los adolescentes son quienes deben decidir lo que falta al gobierno, a fin de enfocar las políticas públicas en sus necesidades. A ustedes les vamos a entregar nosotros el gobierno, ustedes van a gobernar en el futuro, entonces hoy lo que queremos es escucharlos. Por su parte, el mandatario estatal, Silván Orioles Conejo, comentó que tan solo en Michoacán de la población total, el 20% son adolescentes, por lo que construir políticas públicas y ofrecer alternativas son necesarias. Más cuando el 20% de los embarazos son entre los 15 y 19 años de edad y el 80% de los jóvenes menores de 24 años han cometido algún acto ilícito o actividad al margen de la ley, siendo menores de edad la mayoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!